Espectacular estos trajes. ¡Vamos a ver! ¡Este es el rey de las hadas! Si alguien por favor del grupo nos identifica esta comparsa, que nos identifiquen la comparsa, por favor. Lamentablemente no tenemos acá la reseña. Estos son los locos de la vela de Falcón. ¡Bienvenidos! Otro grupo que tradicionalmente no falta en nuestro desfile ferial, pero siempre innovando, siempre sorprendiéndonos. Tenemos excelentes trabajos para este desfile ferial. ¡Señor! 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 En la vela de coro, es donde los locos han alcanzado su mayor esplendor y continúan siendo la tradición número uno que engalana el acervo cultural de esta bella población, situada al norte de la geografía Caquetia. Aunque la costumbre de los locos se extendió por varias poblaciones de la costa, es en esta región donde la fiesta ha tenido una mayor significación histórica, cultural y hasta diplomática, por cuanto han sido ellos nuestros mejores embajadores, poniendo en alto la tradición meleña, siendo resaltados por muchos de los diarios de circulación nacional e internacional. Así que muchísimas gracias a los locos de la vega. ¡Recibimos a la banda show!